La pandemia de COVID-19 ha dejado un sinfín de daños colaterales a la sociedad mexicana, donde destaca el incremento de suicidios e intentos de suicidio en diversas ciudades del país, incluyendo Puebla. En las últimas semanas se ha visto en Puebla una mayor cantidad de personas que buscan quitarse la vida. Algunas han logrado su cometido, convirtiéndose en víctimas del COVID-19 sin tal vez siquiera padecer esta enfermedad. El confinamiento, la falta de ingresos, la pérdida de empleos, violencia intrafamiliar y la muerte de familiares parecen ser los motivos principales por los que algunos poblanos han decidido buscar salir por la puerta falsa de esta crisis generada por el coronavirus. En estos momentos, la atención médica se ha centrado en los poblanos que se contagian de COVID-19, buscando una pronta recuperación de este mal, pero se ha descuidado la salud mental de la sociedad, que se ve cada día más deteriorada. Por este motivo, resulta importante que las autoridades de salud comiencen a trasladar algunos esfuerzos para la atención de la salud mental no solo de poblanos, sino de todos los mexicanos, pues con el paso de los días esto podría convertirse en un problema de salud pública. La recomendación para la sociedad es buscar algún tipo de apoyo psicológico en caso de detectar tendencias suicidas en algún familiar o en uno mismo, a fin de evitar más muertes colaterales a causa del COVID-19. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.